En el multiverso de Pugui Pugui de Garterobanban 4 conocíamos a Hanky Jake, este gorila rosa que nos raptaba y nos llevaba por este pasillo de puertas rojas Donde conocíamos a otro gorila con un casco amarillo y a otro gorila con el pelo pincho Y nos poníamos sobre una plataforma a jugar al Tetris con contenedores gigantes Y cuando estábamos tranquilamente jugando con los colores nos empezó a atacar una lengua traviesa y sospechosa Y veíamos que Hanky Jake es en realidad el mismo Esta lengua nos acaba tirando pero como tenemos el borrocóptero de Doraemon no nos hacemos daño ¿Y quién es la lengua? ¿De quién era? Del famoso Tamataki Chamataki que ha vuelto con Hugi Mugi Y mientras escapamos por estos contenedores se enfada Hanky Jake que llega para dar el... ¡Bam! Golpe final